Oh, 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 oh ¿Eh? Qué calor, oh, en la arena Tú me carichas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Oh, 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 oh Si te hago el amor Oh, 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 oh Cuando me bailas así, de ti quiero repetir Los besos que tú me das, mami yo te lo advertí Deja que fluya la temperatura tuya Dios bendiga esas nalgas suyas, a ti no hay quien te sustituya Cuando sale el sol, yo te quiero ver Nos comemos con la mirada, nadie sabe nada Una calentura sude la temperatura, tú estás dura Nadie está a tu altura, tú me tientas Hoy quiero darte cuando sale el sol Hoy sale, yo quiero contigo, yo te quiero ver Tú y yo, amigo, vamos a pasarla bien Quítalo, pongo en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Ya es que me siento, siento Que toco el cielo cuando estoy adentro Baby, esta nota me da pa' ti Baby, tú y yo, bailando encima la arena Una como tú, qué problema Te quiero dar un bolso y de cena Oh, 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 tu mamá, contigo se pasó Quisieron completa, tiene top, top, top Quiero los papiles que c'esté top, 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 Lo hacemos de epacio Sigo rechazan, me lleno y yo por mis fantasios Pero está buena sin tener que ir al gimnasio Yo me canso Que me toco nada más Qué calor en la arena Tú me calientas más allá que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Si te hago el amor Y calor en la arena Tú me calientas más allá que el sol, sol, sol Nena, qué problema si te hago el amor Si te hago el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!